No nos tenemos que olvidar de dónde salimos, no tenemos que olvidarnos cómo estábamos hace 10 años y cómo estamos ahora. Tenemos que recordar y también saber que nos faltan cosas. Si se hicieron 1.700 escuelas, seguramente, Alberto sabrá, debemos necesitar otras 1.700 más, pero antes no teníamos 1.700, siempre falta algo más, pero nunca nos olvidemos de dónde salimos. Que se amplíen las escuelas secundarias, que de una matrícula que era chica por el lugar pase a más de 400 chicos, no es una obra de la casualidad, es una decisión política. Hoy veo que este Zoom existe, que realmente las aulas en la que se han ampliado, que vamos a hacer padricios junto a la escuela de estética, la vamos a hacer seguramente esto, de trabajar como se debe trabajar en un municipio junto a la provincia y junto a la nación, realmente reduzca en beneficios para todos. ¿Cómo no vamos a trabajar con las instituciones? Y en las instituciones está la gente y están los vecinos. ¿Cómo no vamos a venir un domingo? Aunque sea saludarlo, ahora nos vamos a dos lugares más todavía a seguir agradeciéndole a la gente de Berazategui lo que hace por esta ciudad. Informa y educa, yo diría a los chicos, a los chicos adolescentes, respecto de un tema muy pero muy importante como son las enfermedades de transmisión sexual y el SIDA y también toca el tema del alcohol y las drogas. Tal vez se tocan temas como la previa, digo, no estamos ajenos a lo que pasa, digo, yo también fui adolescente hace muy poco y digo también el tocar el tema de la previa, no cosas lejanas, digo, la previa, te juntás un viernes, un sábado con tus amigos y qué haces, tomás y de ahí te vas a manejar y bueno, tocar temas que realmente pasan los fines de semana con los chicos y serles cercanos. Esta fue una antigua idea del doctor Mussi hace bastantes años que junto con el doctor Remo Salve, que en ese momento era el director del programa de prevención de enfermedades de transmisión sexual, hicimos el espectáculo y lo estrenamos acá justamente. Creo que con el humor está demostrado que las situaciones se entienden mucho más con el humor que con el drama o con la cosa cartonada o con el miedo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estamos muy contento con la gente, ¿no? de la organización que son los chicos del Autoclube Berazate y nos conocimos hace algunos años atrás, mi papá era el intendente y bueno, juntos logramos hacer esto. La primera vez le dijimos dale, júntense, avancen, año a año van teniendo más socios y ellos se juntan en los privilegiados los primeros, los segundos jueves de cada mes. Así que en este caso el municipio no hace tanto, lo que hacemos es apoyarlos por un lugar muy lindo, declarándolo de interés municipal, les prestamos el gimnasio y ellos de una manera libre y gratuita en esta exposición con autos restaurados, con gente que viene de todo el país aquí, con sus autos, no solamente los socios sino que vienen otros socios invitados. Un lindo paseo para toda la gente, viernes, ayer que abrimos, hoy sábado y mañana domingo todo el día.